Dos mujeres y un hombre resultaron heridos la tarde de ayer al registrarse un choque entre una camioneta y una motocicleta en la carrera 11A con calle 13A, barrio Obrero de Valledupar, cuyas causas son investigadas por las autoridades. Ana Chamorro, Paola Araujo y el acompañante, de quien se desconoce la identidad, se trasladaban en una motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta Ford de color gris, dejando a los tres ocupantes malheridos, por lo que fueron trasladados por las ambulancias hasta la clínica Erasmo de esta capital. Según algunos testigos del hecho, presuntamente la motocicleta ignoró el pare y fue impactada por la camioneta, mientras otros aseguran que este vehículo se movilizaba en exceso de velocidad. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen las responsabilidades. La motocicleta pasó en una hoja y se quedó, a la mejor que la gripó y pegó en el nudo, y la otra quedó en un lado ahí por el motocicleta. Gracias. 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 vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803- 6453. 305- 240-1014. Diagonal 18D. 2050. Los Caciques.